¿Qué tal no? ¿Qué tal no? ¿Qué tal no? Muchas gracias. Gracias, Juan, nuevamente. Esto, lógicamente, viene en función de un espíritu muy nacional y popular, de todo el presente. Creo que venimos de ese lugar donde nos referenciamos con el General Perón en forma constante y es el nombre que ha marcado el movimiento general para, con los obreros, empleados, todos en esta región de la República Argentina, por lo tanto, yo creo que es que vamos a tener los 24 votos a favor, mañana, que hoy voy a levantar las manos humanos, y pasar a sustanar una política que no se viene a ir haciendo desde el inicio de Madrid a Argentina. Yo aseguro que debe ser por omisión, por olvido, por descuido, porque no creo, si somos todos peronistas, esto tendría que haber estado desde el momento cero. Y poder, sí, empezar a acompañar todos los frutos de recuperación del salario que se han venido dando en el último tiempo, como no se había generado desde los gobiernos del General Perón. Por lo tanto, yo entiendo y creo que los 24 pascales van a levantar las manos para acompañarnos en este proyecto, y moción que sea aprobado en forma unánime, si es posible, los compañeros peronistas, ¿no?, nos van a acompañar para que este proyecto reivindique los derechos del empleado público-municipal. Muchas gracias, señor presidente. Concejal Mario Buenaventura, palabra. Buen día, señor presidente, gracias. Para referirme un poco al proyecto en tratamiento, considero que no es oportunidad de aprobar una norma como la que se propone. El empleo público se rige por la norma propia del derecho administrativo que hacen el contrato de empleo público, y estas disposiciones dan muchísimas garantías al empleo público, de las cuales la más importante es la estabilidad del empleo. Este proyecto pide la adhesión a una ley que busca en última instancia proteger el salario de los trabajadores públicos. Pero no es hasta hoy en día la forma de proteger el salario de los trabajadores, ya que hoy en día la causa de pérdida del salario de los trabajadores es la inflación. Es decir, no debemos confundir las causas con los efectos. Por ende, el problema del voto es la inflación, no la adhesión o no adhesión a una ley. La inflación es causada por el despeglo del gasto público y en la emisión de la moneda, como así nos manifestaba hace muy poquitos días el propio secretario de finanzas del presidente Néstor Kirchner, Guillermo Nielsen. Miremos, señor presidente, sino que es lo que sucede con los brevios que han celebrado una negociación colectiva de trabajo y ya están pidiendo volver a abrir las palestades. Porque los aumentos, que en realidad no son un aumento, sino recuperar el poder adquisitivo del salario, ya que fueron devorados por la inflación, fundamentalmente en el alza de los precios de los servicios públicos y los alimentos. Y después, señor presidente, no hay que ser tan ingenuo, ya que es sabido que la intervención del gobierno en las celdas de negociaciones colectivas indica, de hecho, a las negociaciones salariales que, por ende, no son ninguna negociación, sino un trámite formal que solo se utiliza para la firma y la forma. Repito, señor presidente, los brevios han celebrado convenios colectivos y ahora se ven comprometidos nuevamente a sentarse al diálogo, dado que los aumentos de los salarios ya se nos comió la inflación. Es la inflación la que debe ser corregida a fin de que los salarios no sigan perdiendo el poder adquisitivo. Por ende, considero que hoy en día lo que se debe corregir son las causas por las cuales se pierde el poder adquisitivo de los salarios, que es la inflación. Por lo tanto, señor presidente, y por supuesto voy a solicitar que el expediente pase al chico. Consecado, Fernando Teama. Señor presidente, en realidad es contradictorio la defensa que hace el concejal Warren porque deberíamos ir simplemente a las causas. Hoy después de, como decía bien, el concejal Warren habla de la inflación los motivos, las razones de la inflación que me las provocan, que me preguntan el libro del Estado. Señor presidente, yo pregunto un obrero municipal con 20 años acá tengo tengo el recibo de cobro. 20 años. ¿Vive cuánto atraso en tu salario? De 4.000 pesos. 20 años en eso. 20. Cobra más de actividad que el asunto municipal. Además, las condiciones de trabajo los obreros municipales no cumplen, el gobierno municipal no cumple con el estatuto municipal que habla de las condiciones de trabajo. ¿Cuántos trabajadores municipales vemos trabajando en la calle sin botines, sin ropa? Solamente los que conocemos a los trabajadores podemos identificarlos como trabajadores municipales. Y esta reganza que presentamos viene a sustentar a otra reganza que hace mucho tiempo que no se discute. Que es lo que va a discutir los salarios y aquí la reganza decía que sería la integrada la tripartista por los trabajadores, por el Ejecutivo y por un miembro de este cuerpo. Hasta ahora en los dos años que llevo con los concejales y creer jamás se reunió tres años que va a hablar de dictación, que va a hablar del periodismo, que va a hablar de ordenanza significativa que es un poco que se le pidió. ¿Qué va a hablar? Entonces acá creo que como decía el compañero Jalbo tendríamos que estar todos como también se hablaba anteriormente nos referíamos que a todos que estamos acá somos de origen trabajador. Entonces nos puedo admitir que ni un solo y un solo gobierno municipal gana menos el salario mínimo de Jalbo y Jalbo y hace poco se habló este trabajador gana con 20 años de servicio menos que el salario de dictación de COVID. hay un solo que gana 1800 pesos puede haber pero no de otra que hace tres años me conozco y que soy con señal que está con ese sueldo que me van a dar dictación sabemos lo que las familias sabemos 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 que hay algunos algunos realmente que no trabajan ni moda que está bien que parece bien que defienda este gobierno pero lo que no se puede permitir que siga ganando que siga ganando lo que está ganando y que no se disfruten las condiciones de trabajo y el salario no debería dar respuesta a nosotros que somos hijos de trabajadores y trabajadores no debería dar respuesta que vivimos en un distrito de gente trabajadora en el 90% los que habitamos en el distrito somos hijos de trabajadores de trabajadores entonces no se puede depender con qué meditación que comió la meditación acá no comió nada la meditación mientras se gasta en propagandia en toda la provincia de Buenos Aires en campañas políticas acá estamos obligando unos cuentos de discusión ahora yo le pido al presidente de la comisión simpatica que yo también quiero a que nos reunamos y podamos generar la fuerza de disminuir las condiciones de trabajo y salario y que el problema no tenga esta es necesaria porque se actualiza esto es lo que hace BAPA tener conciencia de las horas que se están viviendo y se están luchando por los intereses que son poderosos que tienen los mismos discursos que tienen conciencia de hoy es que el mismo discurso es por que la experiencia de los trabajadores y es que es un momento que ahorita de verlo y no salir con estos discursos con sus corridas al comer cada vez que hicieron consejal se necesita la materia de la palabra me sorprende es que cerrarse con sus cinturas hablando de los empleados y de los pobres cuando los empleados municipales están en condiciones y de condiciones de trabajo con sus salariales en el formato de que trabaja en cada vez de los empleados si el consejero no es mejor que cada vez que la experiencia dentro del principio se va a dar cuenta que los empleados municipales están en condiciones ni siquiera con un salario libre me parece que todo el tiempo yo he escuchado dentro de este recinto que los empleados obreros trabajadores necesitan para poder continuar con su trabajo digno su salario libre yo he visto acá sobre la decisión de los empleados por los empleados municipales hace más de 20 años que la vida trabajó en el condicio de defensa yo invitaría a los concejales que recorran y van a enfocar el empleado municipales y que continúen las condiciones que trabajan con la voz me parece que no está mal que de una vez por todas abrimos y prestemos la oreja prestemos la atención y debemos el trabajo de los empleados porque en principio no solo se maneja con nosotros sino también con los empleados de los empleados es una herramienta importante dentro de los empleados así que yo apoyo la moción de los empleados donde nosotros tenemos que ver la situación de cada empleado me parece que cada consejales está de acuerdo en ver cómo es la situación de cada empleado en los empleados ya que todo el tiempo hablan de los trabajadores de los obreros todo el tiempo se está bajando la lectura que el municipio el bloque que se realiza pelea por el trabajo es hora que lo demuestren con hechos y no con palabras nada nada gracias señor presidente se habló del estado muy perichoso se ha hablado de la inflación victimizándose es permanente como tiene la pilota afuera hablamos de la inflación de curar porque por ahí el gobierno nacional tiene la onda y no se queda de la inflación de curar hablamos de la paridad porque el gobierno nacional la inflación no se queda permanentemente tirando las putas fuera y no encarando el problema real el problema real no es la inflación del país porque vamos le voy a considerar vamos a suponer que la inflación la interpreta el criterio el criterio tiene o sea que ustedes en el país jamás en el país no hubo convención de la actividad del trabajo la inflación concejal no se provoca por el exceso de déficit fiscal o acto público o por la elección monetaria como usted lo señaló eso eso es una concepción neoliberal si lo hubiese dicho cualquiera de sus compañeros en el bloque me hubiese dado vergüenza porque son peronistas pero como lo dijo usted no es peronista probablemente tenga esa esa concepción la inflación no la provoca esa causa la inflación la provoca los históricos enemigos del peronismo eso que por ahí a usted le gusta la sociedad rural los formadores de precios la UBIA esos son los formadores de precios esos son los que generan la inflación pero vayamos a otro tema justamente justamente cómo se combate la inflación con o va a ser trabajador la inflación con las condiciones colectivas de trabajo o qué va a ir el trabajador municipal a la Plaza de Mayo a reclamar la gestión que va a ser la inflación con la Plaza de la Plata acá para qué sirve las condiciones colectivas de trabajo si no es para enfrentar este tipo de situaciones el aumento de precios y fundamentalmente lo que planteaba la sociedad la consecuencia se acera las condiciones de trabajo otra cosa que agarraba el consejero me dijo a él porque él es el miembro expositor del bloque en este tema la estabilidad no hay beneficio administrativo y la herramienta de la estabilidad ¿sabe cuántas personas en Malvinas Argentina cuántos trabajadores municipales en Malvinas Argentina tienen estabilidad? 250 la misma cantidad de trabajadores de Plaza Permanente que Malvinas tomó en el señor Sarmento porque no hubo absolutamente ninguna incorporación a la Plaza Permanente esos son los únicos que tienen estabilidad todo el resto que no se sabe cuánto tenemos 5.000 6.000 no se sabe dividido entre coordinadores y pecados no tiene estabilidad se levanta un día el director por ejemplo este señor que ya va ya va a llegar la hora acá en este recito le dice Palermo no sé cómo era que se trata que maltrata a la gente es director del recurso humano una cosa que maltrata a la gente una cosa de locos por ejemplo se levanta un día este señor y dice raspa pulanito del gallo coordinador de cada hay ninguna estabilidad posible los únicos que tienen estabilidad son los únicos de su cuenta que le trata permanente mientras que la gente en la zona por eso no los quiere señor presidente este proyecto es no estamos acá tratando un aumento de sueldo de los empleados no se ponga nervioso estamos tratando solamente de incorporar una herramienta para que se negocie para que los trabajadores tengan una instancia de diálogo con el ejecutivo y con el legislativo porque la comisión tripartista como también lo señaló Ferrao no está funcionando solamente habría eso me parece que no podemos seguir en estas condiciones desde el punto de vista laboral sin ningún tipo de respuesta con un sueldo básico de 1.800 pesos cuando el sueldo mínimo vital y móvil está entre 1.700 y 1.800 pesos apoyo y 2.800 pesos gracias señor presidente consejero Mario Guadal gracias señor presidente y hablando de tirar la pelota afuera que lo siento alguien por ahí lo decía a mi realmente no me sorprende no me sorprende la ceguera de los consejales de no querer reconocer de que no se puede lograr la recuperación salarial de los trabajadores argentinos debido a esta más llenca de ganar realmente no me sorprende y tampoco voy a entrar en una teatralización política de algunos eliles que están jugando postura política porque a mi no me interesa sigo sosteniendo la moción señor presidente y le voy a solicitar que la pongamos en consideración solicito que se ponga en consideración la moción señor presidente gracias señor presidente buenos días nosotros consideramos primero apoyando las palabras que dijeron todos mis compañeros por supuesto desde lo que es el bloque para la victoria creemos que sería un gran logro para los empleados municipales poder contar con paritaria de San Marilas Argentina primero eso segundo ¿cómo podemos decir que una teatralización son las condiciones de trabajo del empleado de San Marilas Argentina la teatralización tenemos empleados tenemos empleados españoles que están ocho horas trabajando y no tienen baño no tienen baño ¿sí? obviamente obviamente son a veces empleados de planta permanente a los que no pueden extorsionar políticamente con echarnos porque son de planta los mandan a los lugares más inópticos a trabajar en las condiciones más inópticas eso por un lado los empleados de los hospitales hermosos hospitales que tenemos en Marilas Argentina no tienen insumos no tienen barrijos no tienen guantes esas son las cosas no es mentira no es mentira no es mentira es verdad acerquen señales con los empleados municipales ¿sí? acerquen señales con los empleados municipales tienen condiciones que no son favorables ni para su salud ni para su salud mental tampoco porque extorsionar de la manera que se extorsiona el empleado de planta de marinas argentinas es terrible y no es una teatralización no es una teatralización es la realidad entonces nosotros tenemos la obligación de modificar eso tenemos la obligación de modificar eso ¿sí? y apoyo la cara del compañero Tainá cuando dice que se vive tirando la pelota afuera es verdad vivimos tirando la pelota afuera en este recinto ¿no? tomemos las decisiones que tenemos que tomar pensé que si nosotros acá logramos que los empleados municipales tengan paritarias estamos ayudando no solo a que tengan una vida más tranquila económicamente sino también a que se empiecen a cumplir las condiciones de trabajo a que se nos empiece a respetar y a que en algún momento se replantee el tema de que 250 empleados de planta no tiene que pasar a las caminas argentinas ¿eh? hay que pasar a todo el mundo de los empleados de planta y que después que existen cambios de gobierno municipal nacional y provincial ¿sí? que se modifieren los funcionarios públicos pero el empleado tiene que continuar tiene que haber una historia laboral en las marinas argentinas que no existe y no estamos hablando de un distrito nuevo 20 años en nuestro distrito y no puede ser que en 20 años no haya habido ni un espacio donde discutir el salario ni ingresos empleados de planta ni mejoras de las condiciones de los empleados municipales muchas gracias a la señora gracias señor presidente vamos más pero ahorita que al consinco este al consinco ustedes desde un tanto que muchos tuvo que ver en contra de los trabajadores de la famosa ley mucho lo pasa que ustedes somos pobres exceptuando compañeros cerrados señor presidente quiero hablar en cuanto a la referencia del proyecto de un cuantío y decir varias cosas que se me están chocando de la garganta la primera que quiero decir que la cantidad laboral acá está garantizada sino que como precedente o referencia en algún momento ha visto una movilización aunque sea tres compañeros de los trabajadores municipales en algún lado donde nos han dicho nos han echado por tal o cual cosa acá se han cobrado de estos 20 15 consejales a la empresa y al intendente Rodolfo Baita acá se ha cobrado durante estos tiempos 20 años de tiempo informa inclusive de Ainaldo mientras tenemos distritos dineristas muy apoyados por los ADN que no paga de Ainaldo y le hace dejar de Ainaldo a los trabajadores en la puerta del municipio se ha parado acá siempre en tiempo de informa no se ha echado de ningún trabajador no se posiciona a nadie y les quiero decir que hay una representación en el distrito sindical del municipio de Madrid del municipio que no crea lo que era lo que era el que era ese movimiento pues es el PAM Malvinas y San Miguel en los cuales todavía no hemos recibido nosotros como consejo de la verdad ninguna notificación ni reclamo de todas las cosas que ustedes están diciendo de mantra no pescafemos que no hay nada que me convirtió gracias a Dios nunca habido el distrito bancal que hemos echado para todos los trabajadores y los compañeros del distrito de Madrid tampoco lo que pasa es que ustedes quieren una representación que no la tienen que es una de los trabajadores y la de los municipales porque el resto no puede dar porque les ponen el techo las pisas e inclusive dicen varias comunidades que no pertenecen a elegir la conducción de los trabajadores que las agiten porque las han dividido en participatoristas y en los pibes esta que tiene el veneno con respecto a los trabajadores y lo realmente que han compartido siempre como compañero cubo gollano porque ¿qué puede decir que es un gollano? que fue un parte de poder eliminar que es un gollano que es un gollano que es un gollano que es un gollano no puede decir nada no se quiere ir a hacer quizás quizás ahora que se va a comunicar quiere ser secretario general de los trabajadores municipales porque le permite selección pero en el momento que esa elección tampoco la van a ganar porque ahí ustedes no representan a nadie el sindicato municipal tanto en el que se construyó el pecamero como en el delito no le da ninguna presentación entonces entiendo ustedes que es tan fácil por decirlo la representación del propio del propio sindicato por favor señor presidente que pase un cancillo lento y que se repete que no se diga que no hay perdido porque acá no se ha hecho un trabajador acá se cobra el tiempo y por favor los delitos acá se ha cobrado el alimento el tiempo acá nunca había una movilización de un trabajador en contra y si ha habido algún problema porque me piden si ha habido un problema se ha dado un sueldo y siempre se ha dado un sueldo en el piso de los trabajadores gracias señor presidente